¿Qué significa poder seguir jerarquizando el turismo de reuniones? Como hoy tenemos aquí la Cámara de Constructores, que es muy importante, todas las empresas constructoras del país que estén aquí. Bariloche entró por primera vez en el ranking de turismo de reuniones, así que estamos muy contentos. Por primera vez la Asamblea General de la Cámara de la Construcción hace su sesión en la provincia de Río Negro y puntualmente en Bariloche, así que estamos muy orgullosos de contar con estos visitantes, con ilustres visitantes aquí en Bariloche. Así que compartiendo con ellos, agradeciendo la predisposición de la Cámara hacia la provincia y como siempre se aprovecha para hablar de otros temas. Están también el subsecretario de Vivienda de la Nación, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, son personas que tienen una vinculación con la obra pública provincial importante. Nosotros insistimos siempre que es preferible tener una demora de 60, 90 días y que no una obra o un contrato salga con vicios de origen, con el pecado original. ¿Por qué? Porque de una u otra manera después al final se termina pagando. Así que en este caso parte de las reuniones que hemos tenido con los integrantes de la Cámara, fundamentalmente con las empresas de Río Negrinas, es esto, ¿no? Estamos ahora licitando 13 nuevos jardines de infantes, más la escuela de Jacobacci, más la escuela de Bariloche y lo que aspiramos es que tengamos oferta. El nivel de inversión del Gobierno Nacional en obra pública es muy importante desde ya hace varios años, un nivel de inversión muy, muy sostenido, potenciado en los últimos tiempos por la duplicación del Plan Federal de Viviendas y por el Plan Procrear, que por un lado trae mucha actividad al sector, emplea mucha mano de obra, por otro lado le da una solución habitacional a mucha gente que la necesita. Así que en realidad en ese aspecto estamos muy contentos, hay que revisar algunos temas, como decía el Gobernador, con los precios cuidados, tratar de limitar un poco los aumentos en insumos que se han producido en los últimos meses, básicamente motivados por la devaluación del 20 de enero. Y bueno, entre todo tenemos que tratar de cuidar esos precios, como su nombre lo dice, para que las obras se puedan ejecutar. Y también en el escenario de un debate hay una discusión, digamos, de lo que significa la construcción en la Argentina como un elemento fuertemente dinamizador y generador de empleo y activador de recursos por parte del Estado para que la economía tenga movimiento y haya actividad económica. Así que en esta década, indudablemente, la obra pública y también, por supuesto, el efecto de la obra privada fue un factor fundamental.